He saltado del balcón a la calle, he roto con urgencia los planos He soportado tu ausencia de amor, jugando a juntar los abrazos Por la mañana me concedo en tregua y fumo solo para recordarlo A ti y a mí, en un pacto eterno, Cádiz fotografiando nuestro sexo Me mato mejor con canciones de esas que te tocaron Para que nadie me quite el baile de recrearme en tu boca Me mato mejor con canciones de esas que te tocaron Para que nadie me quite el baile de recrearme en tu boca Y cuando aprendas que la mar hemos aprendido Te tímido, no me fíjate Vuelvo a buscarte la cesta a buscar un duende Y te contó en mi piel Otra vez me improvisé la rutina He sido el otro en la vida de alguna Y tú, y yo, en un pacto eterno Cádiz fotografiando nuestro sexo Me mato mejor con canciones de esas que te tocaron Para que nadie me quite el baile de recrearme en tu boca Me mato mejor con canciones de esas que te tocaron Para que nadie me quite el baile de recrearme en tu boca Y cuando aprendas que la mar hemos aprendido Vuelvo a buscarte la cesta a buscar un duende Que me quite el baile de recrearme en tu boca Y cuando aprendas que la mar hemos aprendido en tu boca Para que no te quedes nunca del todo Ni te vayas, por favor, a siempre Gracias